...encuentren y aseguren al rehén. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Faltan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Bien, la posición del rehén sigue en secreto. Faltan 10 segundos. Será detectado si permanece en esta zona. Faltan 10 segundos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se han atrapado en fuego amigo! 15 segundos Tren muerto en el ataque Tren muerto en el ataque